Aprovechando la oportunidad en que se celebra hoy 5 de octubre el Día de la Educación Vial a nivel nacional con esta pequeña muestra, interviniendo con los papás y con los niños al mismo tiempo para tomar conciencia de cuáles son los comportamientos, conductas y hábitos seguros que tenemos que tener en la vía pública. Pero para eso necesitamos enseñar desde los más pequeños, los futuros conductores y peatones de nuestra ciudad cuáles son las normas que tienen que respetar, que van a regular los futuros comportamientos, por supuesto. Esto es una de las acciones que estamos llevando a cabo, que es de un proyecto que se denomina Más leyes cumplidas, menos vidas perdidas, en que estamos haciendo intervenciones en la vía pública con cartelería y folletería y concientizando a conductores y peatones sobre cómo tenemos que comportarnos hoy con esta pequeña muestra. Estas estrategias lúdicas, como pueden observar en este momento que estamos poniendo en práctica, son simples, son sencillas, pero donde se complementa muy bien la familia. A través de la ruleta didáctica y del circuito vial infantil, donde podemos intervenir directamente, o sea, enseñarles a los chicos y los papás acompañando en ese aprendizaje. Tanto nosotros las intervenciones que hemos hecho en la vía pública, como las que hacemos en los establecimientos educativos a través del circuito vial infantil, uno de los ejes fundamentales es el uso correcto del casco. El casco en la cabeza y abrochado, bien sujetado. Una de las maneras de evitar lesiones graves en la cabeza, que es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Entonces, tratamos de fomentar ese tipo de comportamientos, pero poniéndolos en práctica en el momento y que los papás acompañen en ese aprendizaje, como habíamos dicho. Nos decía al principio de la nota que este es un trabajo que lo vienen desarrollando, va a tener continuidad, obviamente, todo esto, ¿no? No, sí, seguro. Esto viene desde un proyecto del año 2017 que se denomina Plan de Prevención de Siniestros Viales desde la Dirección de Tránsito y Transporte Urbano de la Municipalidad de la Capital. Una de las acciones, como bien les decía, era el proyecto de más leyes cumplidas y menos vidas perdidas, donde tenemos este tipo de estrategias con las que intervenimos en la vía pública y en los establecimientos educativos, desde el nivel inicial, primario secundario y todas las organizaciones que lo solicitan.